Ok, ahora sí. Buenas noches nuevamente. Hoy sí ya vamos a dar inicio. Voy a explicar el procedimiento del... Hacer un repasito, ¿verdad? Nada más. Daniela, Rina, Douglas, buenas noches. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Por aquí está el archivo. Este es el archivo que estábamos viendo anoche. No sé, si gusta, intente compartirme, Leti, para ver si podemos apoyarle. Hola, Leti. Voy, voy. Ahorita le comparto. Porfa, porfa, para ver qué podemos hacer, porque aquí está, pero me gustaría ver allí en sí la duda que tiene sobre el procedimiento. ¿Ya me ve? Permítame, permítame. Sí, hoy sí. Vaya, este, la duda que tenía es con respecto, si usted se fija, acá tenemos como, he intentado hacer como el ejercicio. El total a través de la, bueno, de las diversas formas que usted nos ha enseñado, pero, por ejemplo, ya quería sacar otro total, ya con la asignación de nombres a través de los nombres definidos. Pero creo que ahí es donde a mí me da problema. O sea, no recuerdo cómo asignar el nombre y cómo buscarlo. Por ejemplo, en, en, en la, en la, acá, este, o sea, me he confundido. Hagamos algo, borre los nombres que tiene para no confundirse. Vaya hacia nombres, ahí arriba donde dice nombres definidos. Ah, nombres definidos, ok. Ajá. ¿Administrar nombres? Ajá. Y acá los eliminamos. Deficúnelos y elimínelos todos. Vamos a hacer algo así más, para que no se confíen. Ok. Y comenzar como de cero. Sí. Ok. Ok. En lo que se conectan los demás, ¿verdad? Sí, estoy bien. Vaya, ya no tenemos nombres. Vaya, ok. El aceptar, yo cerrar, no sé qué le parece. Mueva la pantallita que no le parece. Ajá. Vaya. Ok. Vaya, ahora, sí, ya le empieza a dar error ahí con lo que la transición. Vaya, adelante de total, abajo de enero, al final, donde están los numerales. Seleccione, no, de enero, en enero. Ahí presione y arrastre hacia la derecha. Seleccione, seleccione hacia la derecha. No, no, del centro. Allí, de allí hacia, no. No le dé doble clic, solamente, solo seleccione, arrastre hacia la derecha, sin hacer selección. No, 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 del centro de la celda. Eso que va a hacer es rellenar. Eso es. De allí hacia la derecha. Todo. Vaya, suprimir. 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 No, ese es backspace. Tienen que buscar suprimir. Sub. Sub. S-U-P-R, S-U-P-R. Del escape, escape o escape. Ajá. Ahí se selecciona la fila. Suprimir a la derecha de, no sé, si arriba en esa laptop está delete o suprimir, no sé. Está delete. Va, delete, presione entonces. Eso es. Ahora seleccionenme desde total hasta la última, donde dice nombre, hacia la derecha. En total, arriba, arriba. No, no, arriba. Ajá. ¿Dónde dice acá? De allí hacia abajo y luego hacia la derecha. Seleccione. Ajá. Suprimir. Suprimir. Ok. Ajá. Abajo de total, en la celdita que está abajo, también seleccione suprimir. Ok. Comenzamos. Ok. Ok. Seleccione el rango que está abajo de la palabra enero, el rango de números. Acá. Ajá. Va. ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Lo quiere hacer directamente del cuadro de nombres o lo quiere hacer desde allá del procedimiento de fórmulas, nombres definidos, definir nombres? Es más largo. Me gustaría hacer de la forma más práctica y que quede quizás un poco... O sea, yo sé que hay varias formas, pero creo que es la confusión mía de que al final agarré quizás un punto de una y otro punto de otra y entonces me va a verlo. Ok. La más práctica. Vaya hacia el cuadro de nombres. ¿Dónde dice ese nueve? Sí. El cuadro de nombres. No, no. No. Seleccione el rango de abajo de la palabra enero, el rango que tenía seleccionado. Ajá. Ahí arriba, el cuadro de nombres ahí arriba, ahí. Ah, va. Ahí dijiste enero. Enero. No, pero bórreme lo que está ahí. Va, enero. Dele. Ajá. Ahora vais a hacer lo mismo con febrero. Febrero. Ok. Va, dele enter. Ok. Sí. Ahora vámonos ahí. Sí. Igual. Igual. F3. 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 Sí. Acuérdense que para sacar el F3 es FNF3. Las dos a la vez. Ahí está. Enero. Enero. Ajá. Aceptar. Ajá. Más. Y al más tengo problemas para encontrarlo. Lo voy a encontrar con Windows. en punto, ¿verdad? Exacto. Más fácil. Así para no estar ahí. Ay, sí. Porque ya me di cuenta que no lo encuentro. Ahí está abajito. Dice general. puntuación. Ahí está el signo más. Signo más. Ajá. Cierra acá. F3, ¿no? F3. Acuerda. Ajá. El segundo nombre. Aceptar. Aceptar. Dele enter. Y ahora cerramos paréntesis. O no. Solo dele enter, ¿no? Porque ahí como es una operación solo con dos referencias. ¿Verdad? Ya. Ya entiendo. Parece que no me daba porque realmente yo lo cerraba con paréntesis. Vaya. Ahora ubíquese en la cantidad que acaba de calcular. Dele doble clic en el controlador de relleno. El puntito de la esquina inferior derecha. Doble clic. Miren. Está bien. Vaya. Ahora vamos a hacer el total abajo. Ok. Y acá. Sí. O acá. Vaya. No. Ahí. Igual. Igual suma. No. Ubíquese donde quiere el resultado. Ahí no. Acá. Ahí. Igual suma. Igual suma. Ajá. Doble clic ahí en suma. Por ahí creo que está. Doble clic. Ajá. Vaya. Presiona F3. F3. Enero. Luego aceptar. Ajá. Ahí estamos. Vaya. Ahora dele. Cierra paréntesis y le da enter. Aquí sí tenemos que cerrar paréntesis. Ahí sí. Porque se había abierto y le da enter. Ah. Es que estamos solo calculando el mes de enero. Exacto. Vaya. Ahora vamos a hacer allá. Igual. A la derecha con febrero. Vamos a hacer lo mismo. Lo que va a cambiar es el nombre del mes. De acuerdo. Suma, ¿verdad? Ajá. Y vamos a... Ay, ay, esto no me acuerdo. FN. FNF3. 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 Yo creo que lo voy a anotar porque... Cierra paréntesis. Cierra paréntesis. Cierra paréntesis. Cierra paréntesis. Dale enter. Va, ahí estamos. Ahora vamos abajo de la palabra total que está solita ahí abajo. ¿Aca? ¿Sí? ¿Aca? Ahí abajito. 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 Vaya. Ah, pero antes... Quiero ver que... Bueno, hagámoslo con referencias nada más. Igual. Ajá. Porque lo teníamos... Ya le digo, permítame, quiero ver algo. Lo teníamos con... Sí, vaya, hagámoslo entonces así, ¿eh? Ubíquese ahí. Ajá. Ok. Igual a solo presión F3, función F3. Ajá. Va, enero. Enero. Aceptar. Sí, más. Más. Sí. Ajá. Ajá. Funciona F3. Ajá. Y utilizaríamos F3. Vaya. Bien. Excelente. Ahí, ahí sin cerrar, ahí me dio, me dio error. Igual enero, febrero. Tendría que funcionar. Enero, febrero. No habrá algún espacio de masa ahí arriba. Dele clic a la fórmula ahí arriba. Acá. No hay espacio. Enero más febrero. Está raro. Tendría que funcionar. Ah, vaya, hagamos algo. Lo que pasa es que en ese caso se iba a hacer, vaya, utilice la, vamos a aplicar la función suma, pero ahora diferente. Ah, aquí lo borramos. Sí. Igual suma. Igual suma. Sí. Sí, ¿a dónde está? No la veo. Ahí está. Vaya, dale doble clic. Ajá. Vaya. Función F3 y selección enero. Ajá. Bueno, ok. Eh, coma, coma. Ah. Ajá. Eh, función F3. Febrero. Está bien. Ahora cierra paréntesis. Sí, sí, sí. Gracias. Ahí le queda el archivo, guarde los cambios, porque esas referencias le pueden servir, pues, si quiere consultar algo más adelante. Sí, sí, muchas gracias, gracias. ¿Comprendió el proceso? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí. Vaya, ok. Vaya, entonces me deja de compartir, voy a compartirles. Ah, sí, sí. Sí, ahora estamos. Guarde los cambios del archivo, también de un solo. Sí, está bien, permítame, por favor. Sí. Ok. Muy bien. Este, ahora sí, ¿verdad? Vamos a revisar. Voy a compartirles yo por ahí el archivo. Bueno, esto es lo que habíamos hecho el día de ayer, ¿verdad? Así es de que, este, pues, nada difícil, ¿verdad? Solo de, tal vez, buscar bien las indicaciones, ¿verdad? Luego teníamos este. No, no es este. Espérenme, vamos a ver. Teníamos este era el anterior. Teníamos este, que es el formato condicional. Y luego tenemos el definición de nombre. Esto fue lo que vimos ayer. Y ahora, bueno, tenían un laboratorio que les había hecho remembranza. Hay algo de eso, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que era este, laboratorio. ¿Verdad? Así es de que yo les pediría que lo resuelvan, porque ya vieron por ahí que el licenciado Cristian les ha compartido una información al grupo, donde por ahí dice que se va a estar revisando, que vayan por lo menos al 70% de las indicaciones que se les había, bueno, de todas las evaluaciones que se han desarrollado, ¿verdad? Hola, ¿sí me escucharon? Sí. Sí, voy a estar pendiente entonces a ver si ahora en la noche puedo llenar. ¿Todavía ahora estamos a tiempo para que él pueda revisar o hacer día o ya lo hizo? De preferencia, si pueden hacerlo ahora, háganlo ahora. Ok, perfecto. Muchas gracias. No se van a llevar ni siquiera unos 10 minutos para contestarlo, ¿verdad? Así es de que hagan el esfuerzo. El formulario que él envió al grupo, ese sí ya lo llené. Ah, vaya, excelente. Sí, sí. Bueno, ahí contéstenlo sinceramente, para que así pues ellos evalúen todo, ¿verdad? Quiero ver qué más. Bueno, después de haber realizado este ejercicio, pues yo creo que nada más sería eso, ¿verdad? Pues y luego enviar, para que sea evaluada su respuesta. Bien, vamos a, vamos ahora, eh, viene el tema de ahora, correspondiente ahora a este día. Es este. Muy bien. Por acá nos dice algo, Mika. Objetivo de la elección, dice. Objetivo, lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones. Yo no veo lo que, lo que comparte, lo que, el cuadro está. ¿Cuadro? Fátima, vamos a ver. ¿Todos ven el cuadro o ven la pantalla que les estoy compartiendo? Yo veo, ah, ahora lo veo a usted. Sí, sí, dejé de compartir, voy a volver a compartir por cualquier cosa. Pantalla, yo compartí pantalla. Vaya, supuestamente ahorita tendría que estar. Ahorita sí. Ahorita sí, ahorita sí. Entonces había quedado congelada, quizás por, es que a ver por qué estará fallando el internet, ¿verdad? Está un poco lento. Bueno. Sí. Entonces decía, objetivo, lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas, ¿verdad? Diferencia entre función y fórmula. La principal diferencia, dice, entre función y fórmula Excel, es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Entonces, ok, de esto nosotros ya más o menos habíamos hecho unos ejercicios. No sé si se recuerdan cuando estuvimos sacando el promedio. ¿Se recuerdan? Sí. Estuvimos sacando el formato condicional también, ¿se acuerdan? Sí, 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 lo recuerdo. Utilizamos una suma como esta, ¿se recuerda? Esta es una fórmula. ¿Se recuerdan que les dije? Vamos a hacerla primero manualmente, después la vamos a hacer automática. ¿Se recuerdan? Sí, sí, sí. Quiero ver si todavía tengo el archivo, solo para mostrárselos. Quiero ver. Vamos a ver. Por acá creo que este es. Este es el archivo. Que por ahí me lo estaba mostrando Rina ayer todavía, creo yo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vaya. Entonces, utilizamos esta función. Acá dice, igual promedio C4F4. ¿Qué quiere decir? Que está promedando desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Entonces, pero esto es por medio de una función, ¿verdad? Si yo lo iba a hacer con una fórmula que dice que es una ecuación creada por los usuarios de forma personalizada. Por ejemplo, era esto. Me iba a sumar la primera nota, más la segunda nota, más la tercera nota, más la cuarta nota. Cerramos paréntesis y hasta ahí se hace la primera operación, ¿verdad? Una vez finalice la primera operación, sigue el siguiente símbolo. Es decir, la sumatoria se divide entre el número de notas. ¿Ok? Eso es una fórmula. Y es válido sacar el promedio de esa manera. Porque nos va a dar lo mismo. Miren, 6.8. Eso lo saqué con la fórmula, ¿verdad? Se darán cuenta que va a dar lo mismo. Ok. Me voy a ubicar aquí afuera y allí lo voy a sacar con la función. Igual. Promedio. Le doy un doble clic y le digo que lo que quiero promediar es este rango. Ok. Nada más ese, porque hasta ahí llega la nota 4, ¿verdad? Cierro. Y allí, ¿qué es lo que cambia? Que aquí el nombre de la función dice lo que va a hacer. ¿Ok? Y luego dentro de ella, ¿sólo qué vamos a utilizar? Número 1, número 2, número 3. O los números que yo quiera involucrar en la función para obtener el resultado. ¿Ya? Separados en este caso por dos puntos. Eso es lo que hace cuando se utilizan funciones. Y los separadores de lista, que son tres. ¿Cuáles son? Menciónenmelos. Menciónenme los separadores de lista. ¿Aló? Signo de dólar. Signo de dólar. No. 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 Dijo coma. Ajá. Puntos y punto y coma. Punto y coma. Exacto. Si no es uno, puede ser el otro o el otro. ¿Ya? Son tres tipos de separadores de lista. Yo se los expliqué aquel día. Ok. Entonces, lo que estamos discutiendo ahorita es esto, ¿verdad? Que cómo obtener el promedio. Pero es necesaria la referencia del separador de lista, ¿verdad? Ok. Le doy un enter y miren cuánto me arrojó. Me arrojó 6.8 igual que la fórmula. Miren. La fórmula, la función. Por ejemplo, puedo aplicarlo con otra función. Y espero no se me confunda. Si ustedes quieren, se quedan solo con la fórmula. O si ustedes quieren, se quedan solo con esta del promedio. Yo voy a asignarles un nuevo, una nueva forma. Pero, solo vean, no lo ejecuten. Para si se me van a confundir, mejor no lo hagan. Yo se los voy a explicar nada más y hay que les quede referencia en el video, ¿verdad? Ahora, sería igual, suma, que no es nada del otro mundo. ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar este rango. Ok. Cierro paréntesis y lo divido entre el número de ellos. Y esa es otra forma de poder sacar el promedio, miren. Ok. Entonces le damos un enter ahí. Y ahí está. Si ustedes pueden observar, solo que ahí tenía moneda esa columna. Le vamos a poner un número normal. Si ustedes pueden observar, ahí tiene dos decimales. Le vamos a reducir un decimal. Va. Y da el mismo resultado con la fórmula, con la función. Fórmula, ¿verdad? Función promedio. Función suma. Y dividiendo entre el número de notas. ¿Ya? Mire, ¿y cree que me las puede poner ahí a la par? Sí, claro. Yo podía documentarle esto. Y por acá yo le puedo digitar que puede utilizar esta primera fórmula. Puede utilizar esta tercera. Ok, podemos utilizar esta otra. Ok, podemos utilizar esta otra. Ok, todas estas funciones sacan el promedio. Vaya, ahí está. Formas de obtener promedio. Si quieren, tómenle una captura. Y ahí lo tenemos. Y ahí arriba se los he comprobado. Tres formas. La primera con fórmula normal. La primera con fórmula normal. La segunda con la función promedio. Y la tercera con la función suma. Ok. Sí, gracias. La verdad que veo bastante práctica la de opción promedio. Es más fácil. Sí, sí. Entonces, casi siempre me gusta explicar tres formas para que así, pues, ustedes decidan con cuál van a trabajar. ¿Verdad? Y ustedes deciden. La primera, como les digo, es una operación aritmética. La segunda y la tercera ya son funciones, ¿verdad? ¿Por qué funciones? Porque llevan un nombre. Y la primera solo es una ecuación, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí podemos ver, miren, función, dice, aquí está la función suma, que ya la hemos aplicado como en tres ocasiones. La aplicamos ayer en los nombres de rangos. La fórmula, pues, ahí tenemos un ejemplo de fórmula. Y luego dice, errores en los datos. Cuando introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede que Excel nos avise o no, dice. Por ejemplo, hemos encontrado, dice, un error de escritura en la fórmula. Y hemos intentado corregirla. A, dos puntos, igual a tres. Desea aceptar la corrección, dice. O sea, ahí le da, y si usted le dice así, Excel le da una posible corrección, ¿verdad? Si usted está de acuerdo con ese, con ese, eh, corrección, pues, no hay problema. No hay más que hacer. Pero si no, usted vuelve a realizar la fórmula, ¿verdad? Podemos detectar, dice, un error sin que nos avise cuando aparece en la celda. Un símbolo en la esquina superior izquierda, similar a este. Ok, yo creo que por ahí le dio a alguien, ¿verdad? Entonces, y ese símbolo es un símbolo de advertencia, ¿verdad? Entonces dice acá, errores en los datos. Donde dice que dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro anterior, se mostrará un cuadro u otro, siendo el más frecuente el que aparece a continuación. Numeral, nombre. Ya les ha aparecido a varios, ¿verdad? En los ejercicios anteriores, ¿sí o no? Sí, bastantes veces. Entonces, es cuando uno encuentra un valor, ¿verdad? O la referencia que está haciendo con una, tiene una celda vacía. Entonces, cuando usted hace eso, le aparece ese error. Pero ya una vez usted encuentra la referencia exacta, ya le aparece el resultado, ya no le aparece ese error. Ok, entonces, ese es cuando uno encuentra ese tipo de datos, ¿verdad? Entonces, ahí le da varias opciones, ¿verdad? Por ejemplo, error de nombre no válido, dice. Ayuda sobre este error. Ahí en la ayuda lo que va a hacer es mostrarle una sugerencia, ¿verdad? De lo que usted puede volver a aplicar. Mostrar pasos de cálculo y le va a decir cómo poder iniciar de nuevo la fórmula, ¿verdad? Omitir error, si quiere omitir error. Al omitir error le va a aparecer el numeral nombre siempre, pero ya no con este símbolo. Entonces, o sea, sí le va a aparecer el mismo resultado que está viendo acá, pero ya sin este cuadrito. Modificar en la barra de fórmula, eso es si usted quiere editarla. Si quiere ya ir a repararla, porque ya se dio cuenta que el error, ¿cuál es el error, verdad? Y usted la quiere reparar manualmente. Opciones de comprobación de errores. Ahí da otras opciones para que usted pueda darle seguimiento, ¿verdad? Errores en los datos, dice. Puede que al introducir la fórmula nos aparezca un contenido de la celda numeral texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Por ejemplo, usted está queriendo obtener una cadena de texto. Y cuando aparece el error, dice, se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. A veces se extiende demasiado el contenido de la celda y cuando se extiende agrega muchos caracteres. Entonces, cuando los agrega por el ancho de la columna estándar, que solo es para nueve caracteres de forma estándar, muestra ese error. Pero ese error es corregible cuando usted amplía la columna, ¿ok? Cuando usted amplía la columna, automáticamente se muestra la información, ¿verdad? Por ejemplo, si diera un error acá, por ejemplo, y apareciera, digamos, demasiado corta de aquí, porque ya están creadas y están corregidas, no hay problema, ¿verdad? Pero si estuviera demasiado corto, entonces usted lo que va a proceder a hacer es darle un doble clic en la división. Y de forma automática se ajusta al nombre más ancho. Miren, me ubico ahí también, un doble clic. Y automáticamente se ajusta a la palabra o a la frase más ancha en la columna, ¿ok? Entonces, esa es una forma de corregir ese error. De ahí tenemos numeral valor. Cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, dice, ¿cómo puede ser? Sumar texto. Es decir, que encuentre un... Que esté sumando un nombre con un valor numérico. Entonces, ahí es donde aparece este... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, cambiar la referencia. Podría ser que tomó accidentalmente la celda, por ejemplo, acá. Podría ser que usted está sumando, está queriendo tomar en cuenta el nombre y estas tres columnas sin tomar en cuenta la cuarta nota. Y se equivocó y empezó a sumar desde acá. Por ejemplo, igual... Vamos a hacerlo. Vaya, igual. Venimos y hacemos acá, por ejemplo, esta celda más esta celda más esta, más esta. O sea, supongo que usted iba a sumar las cuatro notas, pero accidentalmente inició desde la... Desde esta participante. Al darle Enter, ¿qué pasa? Miren. Ahí está el error. ¿Por qué razón? Porque estoy tomando texto y estoy tomando números. Entonces, son dos valores, dos formatos no compatibles. Por lo tanto, nos arroja ese numeral valor. ¿Ok? Entonces, ahí está, miren, numeral valor. Cuando se ha introducido un tipo de argumento o operando incorrecto, como puede ser sumar textos con números, ¿verdad? Y ahí aparece. Y luego dice la otra, numeral div, pleca cero. Se divide cuando se divide un número por cero, dice. Vea, pues ahí podría ser eso, ¿verdad? Entonces, aparece también ese error, ¿verdad? Numeral... Le va a aparecer el error numeral div, pleca cero, ¿verdad? Entonces, ese comúnmente sale a veces cuando está tomando en cuenta las referencias que también igual, ¿verdad? Pues tienen cero. Entonces, es de utilizar las referencias exactas, ¿verdad? Ok. Entonces, esos son los errores que se van a ir presentando en algunos momentos, ¿verdad? ¿Verdad? Y luego viene otro. Errores en los datos. Numeral nombre. Dice, cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. Es decir, que hemos puesto una fórmula, pero el texto que asignamos no es el indicado. Como por ejemplo, podría ser... Aquí vamos a ver si nos... Si nos sale esta parte. Vamos a ver. Suponiendo ahí. Bueno, ahí nos da un error de que hay que corregir, ¿verdad? Pero en algunos casos, si lo acepta porque hay un criterio, ¿verdad? Pero en algunos casos nos va a tirar ese tipo de errores cuando hayamos combinado, ¿verdad? Textos que no son reconocibles en los términos normales, ¿verdad? Y luego tenemos el otro error que dice el numeral NA, cuando un valor no está disponible para una función o una fórmula. Entonces, cuando no encuentra los valores exactos, le va a decir que no aplica, ¿verdad? Entonces, ahí podría ser ese error, ¿verdad? Entonces, este... Quiero ver. Por ejemplo, si yo pusiera acá una fórmula. Una fórmula que no es de este nivel, es una fórmula de otro nivel. Vaya, por ejemplo, si yo aplicar esta fórmula. Buscar B, ¿a dónde? Voy a ir a buscar acá. Ok. Coma. Solo ve el error, ¿verdad? Ya va a ver. ¿Qué voy a ir a buscar? Dice matriz. Ah, voy a buscar en esta matriz. Ok. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar el nombre. El nombre está en la columna 2, en la segunda columna, ¿verdad? Y que el valor sea exacto. Ok. Solo es una referencia. Miren lo que dice. Porque no encuentra el valor allá. Pero, ¿qué pasaría si yo le pongo el número 2? O un nombre corto. Xiomara López. El 5 le voy a poner ahí. Miren lo que me llamó. Me llamo el dato exacto. Pero mientras no encuentre el valor allá arriba, va a dar un error similar al que nos está explicando allá, ¿verdad? Ok. Vale. El otro dice numeral ref. Se produce cuando una referencia de celda no es válida. Vea, pues, este, la referencia está haciendo una redundancia cíclica, ¿verdad? Entonces, es donde nos aparece este número de referencia, este tipo de referencia, ¿verdad? De error. Luego tenemos el numeral num. Cuando se describen valores numéricos no válidos en una fórmula o función, dice, ¿verdad? Entonces, también es otro error, otro error que lo vamos a ir practicando, ¿verdad? Lo vamos, lo vamos, en algún momento nos va a salir y, pues, este, es cuando no reconoce los formatos, por ejemplo, ¿verdad? Luego tenemos el numeral nulo, dice, que es cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersecta, ¿verdad? Podría ser de una hoja y otra hoja, ¿verdad? Entonces, es ahí donde a veces quien no encuentra valores reales nos tira, nos arroja un valor nulo, ¿verdad? Cuando hacemos una operación puede darse, en el caso, cuando se están utilizando dos hojas, hoja 1, hoja 2 dentro de un mismo libro y que hemos utilizado algunos rangos que no coinciden con los valores. Ahí nos va a arrojar el valor nulo, ¿verdad? Ok, entonces, por ahí tenemos la mención de los errores, ¿verdad? Y también, pues, lógicamente tenemos ya la definición de cómo diferenciar qué es una fórmula y qué es una función. Por ejemplo, acá, quiero ver, no, en el ejercicio anterior, hoja. Buenas noches, mil disculpas la tardanza, pero voy llegando a mi casa. Ok, Diego, excelente. Lo importante es que ya llegó, que esté en casa y que ya está aquí con el grupo, ¿verdad? Ok. Sí, Diego. Bueno, por acá, esta es una fórmula, miren. Esa es una fórmula común y corriente. ¿Cuál es la desventaja? Y voy a hacer lo mismo acá. Equivale a que yo haga esto. Igual, esta celda más esta celda. ¿Qué tipo de referencias son estas? Relativas. Relativas, exacto, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, me gusta que las identifiquen, ¿verdad? Este, permítanme que estoy viendo que Rina tiene problemas. A ver, Rina, intente conectarse, entonces. Ya no la vamos a molestar ahí que participe, ¿verdad? Pero sí, trate de conectarse. Vamos a ver si está activa Rina por aquí. Sí, ahí tenemos a Rina. Pero la estamos viendo, Rina, tranquila. Lo importante es que nos esté escuchando. Ok, recuerda activar el micrófono por ahí, ¿verdad? Bien. Bien, entonces, este, continuando con la explicación. Es C3 más D3. Equivale a que nosotros estamos haciendo la misma operación que tenemos ahí. Miren cuánto de aquí y miren cuánto de aquí. Está lo mismo, ¿verdad? La diferencia es que acá se nombró este rango y se nombró este otro. Y está utilizando una fórmula. Ahí no estamos utilizando función. Estamos utilizando una ecuación sencilla, una suma. ¿Ok? Entonces, y no estoy sumando celdas. Estoy sumando el rango. Entonces, y fácilmente, tan sencillamente, me calcula el total, ¿verdad? Automáticamente lo copia y me da el resultado de las demás celdas. ¿Pero por qué? Porque es una referencia relativa también, ¿verdad? Utilizando nombres de rango. Y luego tenemos acá también la referencia relativa a la cual yo le puedo dar doble clic. Bueno, como no está contigua, no me la... Ahí está. Ok, entonces, si pueden comparar, da lo mismo, ¿verdad? Y estamos utilizando una referencia relativa también, ¿verdad? Solo que aquí es con celdas y allá es con nombres de rangos. Y es una fórmula básica, ¿verdad? Ok, ya aquí, si ya utilizamos función. Miren, la función suma. Y hacemos referencia a un rango. Que equivaldría a que yo hiciera esto. Igual suma, utilizando la función, ¿verdad? Y tener que seleccionar todo el rango. ¿Ya? Entonces, equivale a eso también. Pero cuando yo cierro paréntesis, automáticamente me reconoce el nombre que yo ya le definí al rango. ¿Verdad? Entonces, ahí le damos Enter. Y me da el mismo resultado que está arriba. ¿Ya? Entonces, miren. Es lo mismo. Pero miren, abajo selecciono la celda. Sí, pero al seleccionar las celdas, automáticamente me colocó el nombre. ¿Por qué? Porque ya hay un nombre definido. ¿Verdad? Entonces, y apliqué una función. Toma, igual abajo, apliqué la misma función para sumar estos dos totales. ¿Verdad? Los cuales son estos mismos rangos. Solo que solo hago referencia a los nombres, ¿verdad? Y si pueden observar, no le pongo el signo más. ¿Por qué? Porque el nombre de la función me está diciendo qué es lo que yo voy a hacer. ¿Ya? ¿Hola? Entendido. Sí. Ok. Entonces, eso, ¿verdad? Pues, es como podemos diferenciar lo que es una fórmula de una función. Miren, pero ahí tenemos un total. Sí. Vaya, hagamos algo. Pongámosle subtotal a ese. Para crear otra fórmula. Por ejemplo. Suponiendo que este, vale, le vamos a poner subtotal. Si lo tienen a la mano, hagamos los cambios. Subtotal. ¿Ok? Vale. Entonces, ya no va a ser total lo que es subtotal. ¿Por qué? Porque aquí vamos a agregar una columna que le vamos a llamar IVA. IVA 13%. ¿Ok? No sé si tienen el cuadrito a la mano. Sí. Sí, va a ser. Los que no lo tengan, recupérenlo. Ahorita les voy a dar unos cinco segundos. ¿Li cómo hizo para que cuando escribiera IVA se le puso el mismo formato de la celda que está a la izquierda? Fíjense que como yo modifiqué su total, ¿verdad? ¿Ok? Vine y automáticamente le di para la derecha. O sea, cuando usted hace eso, Excel detecta que usted va a seguir rellenando hacia la derecha. Entonces, ahí automáticamente él arrastra el formato de la celda. Si fuera hacia abajo, igual lo mismo pasaría. Me arrastraría hacia abajo el formato de la celda. ¿Ya? Ah, no sabía. Gracias. Ok. Gracias. Entonces, y ahora pues vamos a calcularle a este total el 13%. ¿Cuánto es el 13% del subtotal? Ok. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien podría decirme? ¿Alguien que ya lo haya hecho? El 1100, igual, tocamos la celda, asterisco, 0.13. Exacto. ¿Y por qué 0.13? Porque es el 13%. ¿Por qué es el 13%? Porque dividiendo 13 entre 100 es 0.13, ¿verdad? Ok. 0.13. Ok. Y ahí está, miren. Ese es el IVA de esa cantidad. Ok. Le damos un doble clic. Y ahí está. Aquí lo creó porque ya tenían unos datos acá, los detectó, ¿verdad? Entonces, pero no va a haber, por el momento no va a haber nada allí. Ok. Ahora sí vamos a agregar un total. Vaya, miren. Automáticamente, ¿verdad? Se explica. Ahora, ¿cómo quedaría el total? ¿Quién me dice? ¿Qué fórmula utilizaría? Una fórmula aritmética es la que explicaríamos ahí. ¿Cuál sería? Igual. Ajá. No sería el subtotal más el IVA. Exacto. Una simple suma, ¿verdad? Entonces, sería igual, subtotal más IVA. Ok. Y una fórmula común y corriente, ¿verdad? Miren, ya hemos dado multiplicación, suma, igual acá, también, ¿verdad? Ya completando un poquito más el cuadro. Le damos Enter y ahí nos está dando que ya no es 1145, ¿no? Que es 1293 ya con IVA, ¿verdad? Vaya, miren. Ahí está, ¿verdad? Vaya, este como es un cálculo que le estamos haciendo a esta celda, pero como aquí no hay nada, por eso da cero acá, miren. Pero ahí vamos a eliminar. Ok. Entonces, miren cómo queda ahora el formato. Utilizando las fórmulas normales. Aquí hay una fórmula con un valor, ¿verdad? Una multiplicación con un valor. No es una multiplicación de celda con celda, ¿no? Que es un valor, perdón, una referencia de celda relativa con un valor numérico. Y acá es una simple suma con referencias relativas. ¿Ok? Pero como vimos, un ejemplo de referencias relativas y absolutas, vamos a aplicarlo acá. Por allá vamos a decir algo, por ejemplo. Tenemos ahí, quiero ver a Carlos. Pongámosle, hagamos más interesante el cuadrito. Acá vamos a insertar una fila. Con control más o con clic derecho acá en el número, usted le da a insertar y automáticamente va a insertar otra fila para que se vea igual que la mía. Con dos filas vacías arriba. Hágalo. Clic derecho sobre la fila. Y listo. ¿Ok? ¿Ya lo hicimos? Sí, sí, Oscar. Ok. Bien. Ahora lo que viene es por acá. ¿Cómo se llama este cuadro? ¿Cómo lo vamos a poner? Vamos a poner. Vamos a ponerlo corto. Enero. Y febrero. Ok. Ese sería el título. Y acá le vamos a poner. Si las ventas. Totales. Son. Uy. Son mayores o iguales a mil ciento cincuenta. ¿Verdad? Aplicar. Aplicar descuento. Ok. Dos puntos. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Ah. Le vamos a aplicar un descuento del. ¿Qué descuento quisieran aplicarle? Si cumple la condición. 15. 15. Vale. Ok. 15 por ciento. Ok. Entonces acá. Tendríamos que cambiar el nombre. Total. Pongámosle así. Total. Sin. Descuento. Ok. Hasta ahí. Es un total sin descuento. Luego aquí le vamos a poner. Descuento. Ok. Y ahí vamos a calcular con una fórmula. Ok. Entonces. ¿Qué fórmula sería? Quiero calcularle el 15 por ciento al rango del total sin descuento. ¿Para qué? Para saber. Si tú. Si. Si cumplían. Y si cumplen. O no cumplen. Y se cumple. Que le calcule el 15. Y si no. Que sea cero. ¿Verdad? ¿Cómo quedaría la fórmula? Creo que sería así. Ajá. Sí. La prueba lógica es esta. ¿Verdad? Sí. Esta es la prueba lógica. Entonces. Dice. Si las ventas totales. Que sería esta. Vamos a ponerle así. Vamos a cambiarle. ¿Por qué? Vamos a ponerle. Si las ventas. Abreviamos. Si las ventas totales. Si la venta total. Vamos a ponerlo como tal. Si la venta total. sin descuento. Es. Ya no son lo que es. Porque estamos hablando. Si la venta total. Sin descuento. Es. Mayor o igual a 1150. Aplicar descuento. Ok. ¿Y qué descuento? Este que tenemos acá. Entonces. ¿Cómo quedaría? Igual sí. Me decían. ¿Verdad? Igual sí. Ajá. De ahí. Iría. La casilla que está. A la izquierda. La de total. Sin descuento. Muy bien. Entonces. Venimos. Y. Sería. Esta casilla. Ajá. ¿Y luego qué? Mayor o igual a 1150. Ok. Mayor o igual. A 1150. Coma. Ajá. Y si es mayor o igual a 1150. ¿Qué pasaría? Valor sí. Verdadero. Ok. Si es mayor o igual. Que es. Que es. 1150. Que le aplique esto. Entonces. ¿Qué haría yo? A. Tomar nuevamente. La celda. Si es mayor o igual. Que 1150. Entonces. Multiplicar. Este total. Por. Por. Esta celda. Pero esa celda. Quedaría así como está. O tendríamos que hacer otro cambio. Analizando el cuadrito. Pues ahí no nos estaría dando el descuento. Nos estaría dando el valor. Ah no. Sí. Nada. Nada. Bárbaro Diego. Me llega. Que sea crítico. Muy bien. Acuérdense. Que es una celda. Que no se va a mover. ¿Qué le falta ahí? El signo de dólar. Exacto. El signo de dólar. ¿Y con qué tecla de función lo obtengo? Con F4. Exacto. También creo que se puede con Shift 3. ¿Verdad? También. Quiero ver. Shift 3. Ah no. Bueno. ¿Hay Shift? ¿Alguno de los numeritos? Sí. Shift 3 es para insertar hoja. No. Era para desplazarse ahí. Vaya. Aquí está. Pero falta. Ahí no termina la fórmula. Ok. F4 decía por ahí Leticia. ¿Verdad? Muy bien. Ahí la estamos bloqueando. Que no se mueva para ningún lado. Ok. ¿Por qué? Porque si copiamos aquí hacia abajo. Allá va a copiar los espacios en blanco. Y va a dar cero. ¿Verdad? Entonces. Tenemos que bloquearla. Que no se mueva. Ok. Caso contrario. Decimos aquí. Si G4. Si el total sin descuento es mayor o igual a 1150. Entonces hay que multiplicarle al total sin descuento el 15%. Para que cumpla. Caso contrario. Cero. Exacto. Eso es todo. Mire. ¿Y por qué no lleva comillas como el aprobado y el reprobado? Esa es la pregunta que se va a hacer. ¿Por qué no son valores literarios? Porque no son valores de texto. No es una cadena de texto la que quiero que me muestre. Un concepto. Sino que aquí estamos trabajando números. ¿Ok? Tome nota de esa fórmula. Estoy calculándole un descuento a una columna. ¿Ya? Entonces le damos un enter. Y vamos a ver. Ahí está. Hay un descuento de 194. Miren qué bueno. Le aplicamos a la moneda. Contabilidad. Contabilidad. Y ahí está ya. Doble clic. Y ahí está ya. Miren. Miren. ¿Y por qué ahí se dio un guión y aquí un guión? Porque ya le puse monedita. Vea. Y era cero. Si no le hubiera puesto formato de moneda o contable. Aquí apareciera cero. ¿Ok? Entonces. ¿Pero por qué aparece cero? Porque esta cantidad no cumple la condición. Dice si son mayores o iguales a 1150. ¿Ya? Vaya. Hoy. Ya lo hice yo. Hoy quiero ver cómo ha quedado en sus máquinas. Los que. Vaya. Para el caso de los que tienen. Los que pueden compartir o enviar. Miren. Wendy no ha venido. Hola. ¿Ven ustedes por ahí? No. No está. No está. No ha venido ahora. Bueno. Sí. Solo nueve. Estuvieron conectados. Bueno. Vamos a ver. Sí. Qué pasó con los demás. Oscar. Yo me quedé. En el total de los descuentos. Pero. Sí. Este. Quiero. Sentí un poco largo. Claro. Quizás estoy aprendiendo similar datos. Pero sentir larga la. En el total de los descuentos. En el total de los descuentos. Solo sumamos estos dos valores. Subtotal. Entonces igual. Iba. Igual. Y me voy a. Este. Suma. Igual. No. Ahí solo asume las dos celdas. Ah. Así como se ve ahí. Para no complicarse. Ah. Ok. Está bien. Vaya. Y de ahí. Copia. Ah. Hacia abajo. Hacia abajo. Luego hay que ver. El otro. ¿Verdad? ¿Qué pasó Rina? Hay errores por ahí Rina. Sí. En lo que es el descuento. Ahí en la fórmula me quedé. Yo dije. Estaba tocando piano. Dije yo. Porque ahí suenan varias teclas. Sí tengo. Sí tengo. Pero no lo tengo cerca. Está bueno. Estaba experimentando los errores. Ah. Vaya. Está bien. Está bien. Qué bueno. Bueno. Y entonces. ¿Le dio algún problema Rina? Sí. Tengo problemas con la fórmula de descuento. Del. Ah. Pero la última. La última. Sí. Ya lo otro. Ya lo tengo. Solo lo último. Pero sí. Pero sí logran ver la fórmula. Solo si. 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 Si coloca el cursor en la H. H4. 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 Sí. Ahí está. Gracias. Tómele una captura. Una foto. Tome nota ahí. Y la aplica. Yo creo que ya lo voy a intentar. Gracias. De acuerdo. Sí. Vaya. Los demás. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vaya. Entonces ahí estamos. y ahora que nos faltaría una columna para terminar vamos a ponerle total vaya la fórmula de descuento ahí está la formulita, solo apliquemosla la voy a mostrar de nuevo sigamos los pasos tal vez lo que nos cuestaría es sacar los símbolos siempre, porque a veces no todas están vaya así es de que ahí lo tenemos la última columna sería total general o total final y a ese sí, ya lo dejamos solito así total, total ¿qué es lo que vamos a hacer? solo aplicar ¿cómo quedaría la fórmula ahí para sacar el último total? no sé en qué fallo, pero no logro hacerlo no logro hacerlo no ¿será que le puedo compartir pantalla? sí, claro claro que sí veámoslo excelente Rina me gusta ya ve vaya dice allí si G4 es mayor o igual a G4 no después del igual ¿a qué número estamos evaluando que sea igual? ahí arriba tiene un número mire dice si las ventas totales son mayores o iguales ¿a cuánto? ah el 1150 eso le falta después del igual ah pero es que no lo copié ah ya ve ajá ya ve le voy a dejar de compartir vaya yo creo que solo eso y termina en la formulita tal como se se mostró ahí y ahí le va a salir va el y ahí no sería por cero ¿no? que sería por la celda y uno es que es que así lo digo no no en la fórmula no estaba así es más no tiene razón ya ve ya me está condenando a que me digan otras cosas sus compañeros no 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 vaya ahí está en el grupo mire revísela y corrija sus apuntes porque no allá a mí me va a echar después la culpa que se equivocó por mí vea eh Rina haga los cambios Rina ahí le la formulita vaya entonces este solo sacamos la última y finalizamos pónganme atención acá en los últimos segundos por favor sería igual si me están viendo la pantalla si vaya sería igual este el total sin descuento menos el descuento ok por qué porque allá hay algunos tres tres este vendedores que ganaron un descuento verdad ok o tres personas que 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 vendieron pues ganaron un descuento verdad porque las ventas fueron mayores a 1150 entonces que voy a hacer ahí solo darle enter de una fórmula nada más relacionando dos celdas le damos enter y el total sería ese de ahí solo le damos copiar y ahí está miren que el cuadrito poco a poco se fue haciendo grandecito verdad ok la formulita ya saben es esa formulita solo relacionamos dos celdas y ya y ahí copiamos hacia abajo bueno ahí le dejo también para que lo termine de calcular en el grupo verdad y este bueno ahí podemos ver no sé si me escuchan hola si bueno entonces ahí terminamos ahí terminamos el cuadro y si no hay preguntas gracias yo estoy intentándolo Oscar realmente me he quedado en el signo de dólar en la fórmula del descuento y este la referencia de lo último de la fórmula que 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 nos compartió esa no la entiendo de dónde sale como el el la i que está en medio del del signo de dólar después va otro signo de dólar y el 1 ahí me estoy quedando no sé de dónde es i1 es esta celda ok pues cuál cuál es esta celda ah 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 ya estoy tomando ese porcentaje y solo estoy haciendo referencia a la celda para no tener que digitar y si no y allí ya entendí ya y allí solo pusimos el signo de dólar para que esa celda no se mueva ni para la derecha ni para abajo cuando copiamos la fórmula es donde dice 15% 15% le pusimos verdad exacto ajá entonces debe ir la referencia es la celda donde haya digitado ese 15% el 15% así es ya entendí vale de acuerdo gracias bueno y de ahí ahí en el grupo tienen la otra imagen que les compartí que era para calcular el total final era este y ahí terminamos verdad gracias bueno les invito a que a que revisen el video verdad para terminarlo si les gustan y este bueno el tema fue este verdad luego viene el video de retroalimentación verdad entonces ahora este día solo lo que les queda es que terminen el examen que les estaba mencionando verdad que fue lo tenemos acá verdad lo tenemos acá laboratorio 2.8 terminen los que no lo han hecho y este con ese vamos a ir cerrando ya ya vieron por ahí los mensajes que les enviaron los compañeros verdad ya mañana el sábado van a estar actualizando para ir al 50% y pues espero yo ver buenas notas verdad así es de que pues nada más si no hay otra pregunta pues damos por finalizada la clase no sé si hay alguna otra duda y yo díganme que me regale todo su nombre Oscar de Jesús guardado nos vamos a reunir verdad hola mañana mañana hay clase acuérdense por favor mañana por el hecho de que problema técnico que pasó verdad mañana vamos a revisar vamos a repetir la clase de los formatos de celda entonces podríamos preparar un materialito para que puedan practicar mañana y si hay dudas sobre cualquier otra duda que haya sobre los demás temas pues mañana lo podemos evacuar también verdad tiempito ahí de acuerdo si ok bueno pues que pasen una feliz noche verdad pues vamos a ver vamos a llegar hasta acá ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta noche gracias si Dios permite ok gracias Lee buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.